Continuamos con la segunda parte de la lección primera del módulo 6 relativo al procedimiento de negociación del convenio colectivo y en él abordaremos las cuestiones relativas al deber de negociación y a la constitución de la comisión negociadora. La recepción de un escrito de comunicación o de promoción de la negociación origina en la contraparte lo que se conoce como un deber de negociar. ¿Pero en qué consiste este deber de negociar? Al deber de negociar impone a la contraparte la obligación de contestar dentro de unos plazos razonables y la adopción de las medidas procedentes o necesarias para que la negociación se haga realidad. Lo que no impone el deber de negociación es la obligación de alcanzar un acuerdo con la otra parte. Solo existen en el artículo 89 la menciona que algunas causas legales o convencionales pueden no originar el deber de negociación. Esas causas legales o convencionales pueden relacionarse o bien con la falta de legitimación de quien realiza el escrito de promoción o bien con la existencia de un convenio colectivo estatutario vigente o bien con la existencia de un convenio marco que impide la negociación en ese ámbito concreto. Algunos ejemplos constan en la elección por escrito, pero también sería posible resaltar que el Tribunal Supremo ha intentado interpretar este deber de negociar y ha limitado su existencia únicamente a las unidades naturales de negociación y no a aquellas conocidas como unidades artificiales o creadas por la voluntad exclusiva de una de las partes. Ese deber de negociación es además un deber de negociación respetando las reglas de la buena fe. Es decir, no existe obligación de alcanzar un acuerdo, pero sí existe obligación de mantener durante la negociación la inexistencia de violencia sobre las personas o sobre los bienes. Esa es la exigencia del Estatuto de los Trabajadores que no especifica, pero que en ningún caso puede relacionarse con el ejercicio de derechos constitucionales como puede ser el derecho a la huelga. El deber de negociación, en cambio, sí podemos encontrar alguna concreción en los acuerdos interconfederales de negociación colectiva que incluyen un código de buena conducta negocial que trata de facilitar y agilizar el proceso de negociación colectiva. Dentro de este código de conducta negocial encontramos, por ejemplo, la necesidad de realizar actas de las reuniones o que las convocatorias incluyan las materias de negociación. Todos estos elementos del código de buena conducta negocial también se especifican con mayor detalle en la elección escrita. En definitiva, el deber de negociación lo que establece es la obligación de la otra parte de contestar a la iniciativa o a la promoción de la negociación, contestar afirmativamente si no existe causa legal o convencional para oponerse y la adopción de todas las medidas necesarias para poder proceder a la negociación de un convenio colectivo. Al siguiente punto que debemos abordar es quién negocia, quién constituye, por tanto, la comisión negociadora. Y este punto está estrechamente relacionado con el contenido del módulo 3 que ya habéis estudiado. La primera idea que debemos resaltar es que los miembros de la comisión negociadora son designados por las partes negociadoras, pero que no es necesario que sean designados entre miembros del comité de empresa o delegados de personal. La segunda idea es que se debe respetar el criterio de proporcionalidad en atención a la representatividad, es decir, la representatividad ostentada por sindicatos, secciones sindicales o asociaciones empresariales que tiene legitimación de acuerdo con el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, con la seguridad de que ninguno de los sujetos que pueden y quieren intervenir queda fuera de la comisión negociadora. En tercer lugar, existe también un número máximo de miembros en representación de cada parte. Este número máximo de miembros determinado en el Estatuto de los Trabajadores depende que estemos ante un convenio colectivo de ámbito sectorial o un convenio colectivo de empresa o centro de trabajo. En el primer caso, convenio colectivo sectorial, el número de miembros será de 15, el número máximo de miembros que podrá tener cada una de las partes será de 15, mientras que en los convenios colectivos de empresa o centro de trabajo el número máximo de miembros solo alcanzará 13. Junto con los miembros de la comisión negociadora podemos encontrar una serie de figuras como el presidente, que es al que corresponde moderar las sesiones. Sin embargo, las partes también pueden acordar que no exista un presidente, si existiera debería ser acordado por ambas partes. Si no existe un presidente, deberán acordar, en ese caso, cómo se va a producir o cómo va a hacer la moderación de las sesiones de negociación. Junto al presidente también pueden las partes acompañarse de asesores. Ni los asesores ni el presidente tendrán voto, pero sí podrán intervenir en cada una de las sesiones. Finalmente, es también necesaria la presencia de un secretario que levanta acta de las sesiones, de cada una de las sesiones. El secretario podrá ser uno de los miembros de la comisión o un sujeto externo, en cuyo caso tampoco tendrá voto. Esta comisión negociadora se debe constituir en un plazo máximo determinado por el artículo 89.2. Ese plazo máximo es de un mes que se computa a partir de la recepción de la comunicación por la contraparte. En ese momento deberá constituirse, para entenderse válidamente constituida, la comisión negociadora. Y será interesante también que se establezca un calendario o plan de negociación que facilite al seguimiento de las distintas sesiones que se realizarán a partir de ese momento.